En realidad nosotros veníamos llevando adelante distintas conversaciones con el presidente de lotería de la cual depende el hipódromo y también el director provincial del hipódromo en función de algunas cuestiones específicas que se dan en este ámbito entre una de ellas, las que estaba, la ampliación del local gremial de nuestra organización ATE dentro del predio. Por definición de Jorge Rodríguez, el titular de lotería ese reclamo fue atendido, se habló con el director de infraestructura del hipódromo para que comenzaran las mejoras y la ampliación en nuestro local. El día que se comenzó a trabajar, hace aproximadamente unos 10 días mientras los albañiles que son del hipódromo, que había dispuesto la dirección provincial del hipódromo que hicieran estos trabajos dos personas de apellido Duprá, que son las que luego nos enteramos tienen la concesión del espacio de fotografía acá adentro que es lindante a nuestro local gremial se hicieron presentes mientras se realizaban los trabajos insultando y amenazando a los albañiles primero y luego a nuestros dos delegados que estaban ahí acompañando a los albañiles alrededor de las 9, 9 y media de la mañana con cachiporras tipo la que usa la policía o el servicio peritenciario bonaerense y comenzaron a insultar y amenazar y a romper cosas dentro de nuestro local obviamente que impidieron la continuidad de las obras y cuando se retiraron nos rompieron todos los vidrios del local. Nosotros obviamente rápidamente como organización nos hicimos presentes hicimos la denuncia pertinente en la comisaría segunda a estas dos personas de apellido Duprá ¿Por qué ha sucedido esto? La verdad lo desconocemos supongo que queremos entender que no hay ninguna cuestión que oculte más allá de que por ahí la ampliación de un local determina el achicamiento de otra queremos creer eso no queremos creer que haya ninguna vinculación política o alguna cuestión de amedrentamiento de alguna otra cuestión hacia nuestra organización lo cierto es que nosotros desde nuestro principal dirigente a nivel provincial Oscar Dizazzi hemos tomado las astas hemos tomado cartas en el asunto nos hemos reunido con el director provincial del hipódromo tenemos una reunión pendiente con Jorge Rodríguez que es el presidente de Lotería y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en lo que tiene que ver con los responsables materiales y los responsables intelectuales también de este hecho y hacemos responsable obviamente a Jorge Rodríguez como presidente de Lotería y al director provincial del hipódromo por estos hechos y también los hacemos responsables por la integridad física de nuestros delegados dentro del hipódromo y obviamente como te dije recién vamos a ir hasta las últimas consecuencias en lo que tiene que ver con los responsables políticos y materiales de este hecho que hoy en una asamblea estamos repudiando y expresando la solidaridad a nuestros trabajadores y a nuestros afiliados y a nuestros delegados de ATE en el hipódromo de La Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!